Cien años de gracia, cien años de historia, cien años benditos, cien años de gloria. Gracias Señor, porque eres bueno. Un día como hoy, 18 de octubre, pero de 2006, fue consagrado el Templo Nuevo de Tiquicheo. El pueblo de Tiquicheo antes de ser sede parroquial fue atendido casi siempre por el párroco de Tuzantla, salvo del año 1636 al año 1810, ya que durante este periodo de tiempo formó parte de la parroquia de Purungueo. Hacia el año de 1855 fue erigida la parroquia de San Lucas en Tiquicheo, y desde 1920, año en que fue cedida esta parroquia a nuestra diócesis, ha tenido 16 párrocos. El nuevo templo parroquial fue iniciado por el Padre Jesús Pantoja, lo concluyó el Padre Trino Gallegos. El 18 de octubre del 2006, don Francisco Moreno Barrón, obispo auxiliar de Morelia invitado para la ocasión, fue quien lo consagró.